Vamos, garones. Vamos, garones. Vamos, garones. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ganamos el equipo! ¡Ganamos el equipo! ¡Ganamos el equipo! ¡Disco! ¡Disco! ¡Acabo la 16! ¡Primero! ¡Pulicidad! 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 Maduro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Abro! ¡Abro! ¡Abrí! ¡Miro ya! ¡Miro la ya! ¡Ey! ¡Mira! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! 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 ¡Ey! 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 ¡Up! ¡Ey! ¡Ey! ¡Marca de nuevo! ¡Marca de nuevo! ¡Marca de nuevo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vivo! 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 ¡A la izquierda! ¡Está bueno! Gracias por ver el video.